¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado Y más puedo pedir, si yo te tengo a ti Y más puedo pedir, si tú me haces feliz ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Si me vuelvo a enamorar tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan y ¿qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Si me vuelvo a enamorar tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan y ¿qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Eso, brother!